Quedó atrapado junto a su fiel compañero. Luego de casi 12 horas de búsqueda, los bomberos encontraron el cuerpo sin vida del pequeño Yarek, que la noche del martes 22 de agosto, quedó atrapado por el derrumbe de un muro de contención aledaño a su casa, en el octavo sector de Coyique, en el distrito de Comas. El hecho ocurrió cuando el menor estaba junto a su abuela y su primo de 11 años. Habían acabado de cenar y fue a su sala, junto a su mascota, mientras esperaba que su madre llegue de trabajar. De pronto, el muro de 3 metros de altura colapsó sobre la casa. Su primo pudo escapar. Sin embargo, el pequeño y su mascota quedaron entre los escombros, señaló entre sollozos Doña Luz, abuela del menor. Y en eso yo no sé cómo veo que venía el muro. Y quería ir a recoger el muro y ya no pude, porque ya estaba a mi lado. Y en eso le digo, Yarek, corre, corre, le digo, Víctor, Víctor. Y grito que Yarek, pero ya estaba, escomo todito encima. ¿Y dónde ya iba a sacar a mi nieto? Ya no pude hacer nada. La emergencia fue reportada a las 10 y media de la noche del último martes, momento en que se movilizaron 34 unidades de rescate entre la policía, los bomberos y serenazgo, para realizar una ardua labor y poder hallar al menor con vida. Conforme han ido avanzando las horas, se ha ido integrando personal y también el equipo de usar de bomberos, que es un equipo especializado de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Han intervenido cuatro departamentales, departamental Callao, Lima Norte, Lima Centro y Lima Sur. Después de casi 12 horas, se ha logrado dar con la ubicación de este menor de cuatro años, que lamentablemente quedó atrapado entre los escombros. Pero fue precisamente Eganz, el perro rescatista, quien dio con el lugar preciso para poder encontrar a este menor. Coméntenos, por favor, esta ardua labor de Eganz. Bueno, Eganz es un perro de rescate, especializado en busca de personas vivas. Él tiene tres años y medio, es un bordeal coli. Lo que hemos hecho el día de hoy es confirmar la ubicación que los bomberos ya habían señalado como una zona de trabajo. Hemos soltado al perro en dos oportunidades y marcaba en el mismo sitio, que en la parte lateral de la casa. Se hicieron unos trabajos, se volvió a soltar al perro, volvió a marcar en el mismo sitio y efectivamente ahí se encontraba en el menor. Los vecinos de la zona esperan el apoyo de las autoridades para la instalación de muros de contención y así evitar más desgracias en esta vulnerable zona.